Una serie de coladeras han sido implementadas en este memorial para recoger las aguas de escurrentía pluvial que llegan a este sitio. Esta estructura, que se caracteriza por tener un cambio de niveles en el suelo, como se puede apreciar en estas imágenes, resuelve el drenaje de las aguas pluviales mediante este tipo de sistema de recolección de agua pluvial. Coladeras, las cuales básicamente recogen el agua después de un evento de lluvia y de esta manera evitar que este sitio se inunde. Aquí podemos ver dos de las coladeras instaladas en este sitio para recoger las aguas de lluvia. A medida que uno se introduce hacia el memorial, la profundidad del sitio aumenta. Aquí podemos ver el arreglo de esta coladera. Aquí podemos ver estos cambios en el nivel del suelo. Esta coladera, que si bien se encuentra aquí en una de las zonas altas, también se encuentra en una zona baja cuando se tiene otra perspectiva. Aquí de este lado podemos ver también cómo respecto al nivel de calle este sitio tiene una cierta profundidad. Esto es otro ejemplo del uso de sistemas de drenaje en monumentos históricos los cuales se utilizan pues para resolver el drenaje de las aguas pluviales en sitios cuya topografía o cuyo diseño es irregular. Aquí podemos ver elibujan y aquí podemos ver y aquí nos vamos a hacer aquí vamos a meter listo aquí y aquí vamos a dar